Aún cuando una autoridad del Poder Judicial actuara de mala fe, pues hay instancias y lo más que lograría sería demorar el proyecto. Es lo único, además, si eso lo lograran, yo tendría aquí que informar por qué se detiende y quiénes son los responsables, o sea, no iban a quedar en el anonimato. A ver, este señor que tiene estos intereses presentó un amparo y este juez se lo otorgó y nosotros consideramos que es injusto. Entonces, ¿defenderíamos el interés nacional? Gracias. Gracias.